El presidente de la república, Sebastián Piñera, dio a conocer este martes el nacimiento de su onceavo nieto, Sebastián Piñera Aristía, a quien el mandatario apodó como, Sebastián III. Anoche nació nuestro onceavo nieto, Sebastián Piñera Aristía o Sebastián III. Con Cecilia Morel estamos muy, muy felices y le pedimos a Dios que sea un buen chileno y una buena persona, escribió Piñera en su cuenta de Instagram, el nuevo integrante del clan Piñera es hijo de Sebastián Piñera Morel y Carmen Aristía Ovalle.